Música ¿Vos tenias cuando eras pibe autito a fricción? Si, tenia de todo, bicicleta con ruedita Bueno que suerte tuviste la verdad, te felicito Que suerte Gracias a mi viejo que se rompía el traste Está bien, por ahí hay los míos No estoy enojado porque es muy fácil Yo lo que te digo siempre ¿Sabes cómo es el autito a fricción? ¿Cómo es? Para ir para adelante, ¿qué tenés que hacer? Te levantaba y te salió No, 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 no Entonces, vos caes un autito a fricción Necesitas ir atrás para salir para adelante ¿Qué pasa en la pregunta yo? Cuando te vi jugar, eras un desastre Fuiste a jugar con los de No sé de quién eran los del country, qué sé yo Estaba en el espejo así Y cuando salías no la tocaba Y hoy hablas como si Jugabas como Pelé, como Maradona No te entiendo No te entiendo en serio Soy un desastre en eso ¿Vos de verdad estás hablando así? Sí, te lo estoy diciendo de verdad Quisiste ir a probarte a lo hoy No te dejaron ni entrar No, pero acá no lo arruiné No, es que no Es muy duro, acá es muy duro ¿Te puedo decir una cosa? Sí, de verdad te lo estoy diciendo, sí ¿Vos de verdad me estás diciendo porque no llegué? Sí, sí Se puso mal Qué feo Por algo no llegaste No sabés los sueños rotos No sabés las ilusiones que había ¿Por qué no llegaste? Contéstame No, no llegué No, no llegué Decime por qué no llegaste Pregúntale si comía Pregúntale si comía No, en serio Pero también está para que vos me... Jodí de lo que me estás diciendo No, no me jodí Vos sabés yo el lío que tuve por no haber llegado La situación que viví Las veces... Uy, para que me vas a llorar Para... Uy, te está cargando Uy, te carga el dolor Jugador frustrado Lo dijiste de las veces Tuviste tu vieja que sabés cómo te apoyaba Y cómo te levantaba Y cómo siempre te ayudó Mirá que yo conozco bien Este programa Y tu hermano también Jodido lo que me estás diciendo ¿Por qué no llegué? Que no puedo hablar porque no llegué ¿Y por qué no llegaste? A ver, explícame vos ¿Por qué no llegaste? ¿Tuviste responsabilidad? No Es una entrevista Estamos en íntimos del calle Mar Siempre lo estás hablando con tanta autoridad ¿Por qué no llegaste? Porque no tenía condiciones Pero bueno ¿Y por qué no lo decís? Ya está Se termina Es muy feo Es muy fácil Yo jamás Jamás le dije ¿Por qué lo echaron de Kirchner en el día de partidos? Sí, porque fue un desastre No ganábamos un partido ¿Qué quieres que este día? ¿Qué no? Igual me dolió Estás muy enojado No, la del espejo Lo del espejo fue terrible Terrible fue Sí, eso fue una cara de quebra Esteban es verdad